Sí, la verdad es que estamos cerrando hoy el formulario de preinscripción a los trayectos 2020 con más de 4.000 preinscriptos, donde tenemos 1.400 que son del año pasado que egresaron y que van a continuar este año con los trayectos, y 2.600 que están nuevos ya en una lista de espera como para poder empezar lo que sería la concreción, la confirmación del horario, del día, de trayectos. Ya trabajamos con los padres, así que empezamos ahora al ruedo otra vez. Una ingeniería para organizar los turnos, porque la capacidad del edificio por ahora no está como para atender esa demanda. Claro, sí, nosotros realizamos los trayectos organizados de tal manera que los chicos puedan venir en tres turnos, si tenemos turno mañana, tarde y noche, y los horarios por ahí son una vez por semana, y de acuerdo al trayecto tenemos de una hora y media de duración o dos horas y media. También estamos hablando con la Municipalidad de Posadas, por ejemplo, para buscar otros espacios donde podamos llevar otros trayectos y poder cumplir, ¿no es cierto?, con la demanda que hay. Y en el interior también tenemos la red de Espacios Makers, que en cinco municipios también tenemos los espacios para poder también dar respuesta a esta demanda, que todos quieren aprender algo sobre robótica, ¿no es cierto? No solo los chicos, también los mayores, los adultos mayores. Sí, tenemos un incremento también, el año pasado tuvimos 100 preinscriptos con el convenio que hicimos con el pueblo TIC para abrir el trayecto de High Makers, que es para mayores de 18 años, y tuvimos 100 preinscriptos. Este año tenemos 400 preinscriptos solo en Posadas, y bueno, y ahora abrimos hoy, o sea, hoy cerramos en Posadas, pero allá mañana abrimos en lo que sería la red de Espacios Makers, que serían Guaraní, El Soberbio, Campo Grande, Andresito y Pirahí. Y después, bueno, también estamos trabajando con otros intendentes de la provincia para abrir también estos espacios en otros lugares que también tienen la demanda de este tipo de capacitaciones. Los Espacios Makers son una especie de, bueno, de réplica o de una especie de escuela robótica móvil, por llamar de alguna manera, ¿no? Sí, la idea es generar un espacio de innovación, ¿sí? Donde el intendente nos ayuda bastante. Agradezco también a ellos aprovechando la oportunidad, porque tiene mucho que ver con el trabajo en equipo. Sí, nosotros desde la escuela robótica llevamos el modelo, ¿no es cierto?, que se realiza acá en la escuela con los facilitadores. Tenemos acompañamiento del Ministerio de Educación, de Marandú, del Consejo General de Educación, de la Cámara de Representantes. O sea, es un trabajo en equipo que se lleva para poder llevar este tipo de oportunidades, ¿no es cierto?, a los misioneros más cerca, porque si no es como que tienen que venir acá a la escuela robótica que quedan posadas y la verdad es la idea es llevar todas estas oportunidades a cada uno de los municipios. ¿Están trabajando en el Plan Federal de Robótica, que se va a anunciar casualmente en conjunto con el inicio del ciclo lectivo? Sí, estamos trabajando en equipo con el Ministerio de Educación, ¿sí?, el Ministro Miguel Cedof nos pidió que nos juntemos todas las líneas en cuanto a lo que es innovación educativa, se están realizando ya hace 15 años y estamos trabajando con reuniones, con documentos compartidos, con videoconferencias, leyendo mucho, ¿sí?, pero la idea es lograr una propuesta que sea, en lo posible, enriquecedora de toda la experiencia que tenemos acá en la provincia para poder compartir con el resto del país y que cada provincia también le dé su impronta, ¿no es cierto? En otros puntos del país, ¿por qué llama la atención todo este trabajo que hace misiones? Y nosotros tenemos muchos contactos que nos hicieron ahora, más sobre todo ahora, si después de la exposición que tuvimos el año pasado, no solamente con haber salido ganadores, ¿no es cierto?, de la Copa Robótica a nivel nacional, sino también los chicos de un trayecto quedaron entre 5 finalistas del concurso de Samsung Soluciones para el Futuro y tuvimos muchos contactos por parte de otras provincias porque por ahí el desafío, dicen que es justamente la articulación que se hace entre el pedagógico y el técnico y eso es lo que más nos consultan desde otras provincias, ¿cómo se hizo?, o sea, ¿desde dónde hay que empezar para poder llevar adelante un proyecto de esta manera y obviamente que tiene mucho que ver con una decisión política, ¿no es cierto?, en nuestro caso del presidente de la Cámara que es el ingeniero Carlos Rovira, quien apoyó y que incentivó y motivó para que se pueda generar este espacio y es lo que transmitimos al resto de las provincias cuando nos consultan. ¿Vale decir que es público, que es gratuito? Claro, eso también nos consultan bastante porque hay otros institutos de robótica en el país que son de tipo privado y por ahí el ser público, gratuito, al acceso de todos, generar espacios maker, que también son públicos y gratuitos, da a entender que uno de los ejes de nuestra provincia y como políticas de Estado es justamente el conocimiento y que los misioneros podamos tener las oportunidades de seguir creciendo. ¿Qué es lo que más te gusta de la Cámara?